Papito, frene ahí tantito nomás, frene. Papito, venga. Señora. Yo sé que usted es mucho lo buena gente, papito. Usted nos compraría dos heladitos que me provoqué. ¿De una, papita? Ay, tan bello, papito. Vaya y cómprese uno para usted también. ¿En serio? En serio, papito. Vaya. Ay, tan bello. Ay, qué buena gente es él, ¿no? Ay, sí, mamita. Y cómo le toca de duros. Qué pedale y pedale. Sí, es cierto, mamita. Pero él trabaja, mamita. Eso es lo bueno. ¿Aló? Papi, ¿qué pasó? Hola, bizcocho. ¿Cómo le palce? Tengo una clienta muy interesada en su ropa. Ay, ¿en serio, papi? Buenísimo. Sí, necesito que se venga para el gimnasio, pero en bombas, mujer. Es perfecto, papi. Ya, menos de nada, le llego. Listo, chao. ¿Qué fue, mamita? Ay, paticita, que me tengo que ir ya porque me llamó el Germán que me tiene una superclienta en el gimnasio, así que me tengo que ir porque el trabajo primero, el trabajo. Sí, yo sé, mamita. Venga, yo no la voy a dejar sola. Venga, yo no la voy a dejar sola. ¡Cámbienes, cámbienes! ¡Hijo, venga, lady! ¡Mi macho! No, papi, ya llegué. Mire, tengo todas las muestras. ¿Dónde está la clienta? Bienvenida. ¿Puede va mi bizcocho? ¿Cómo le va? La clienta, la clienta. ¿La clienta? ¿Preparadas? Sí. ¿Qué pasa, la señora? Ay, querido, estaba ahí muy ocupada, pero ya llegué. ¿Qué? Ay, yo soy la clienta. O sea, ¿esto es la clienta, Germán? Sí, preséntese, por favor. ¿Cómo está, mi amor? Ay, yo soy la clienta, estoy buscando como un doy, así que me entallé esto, que me dejé como entera. Ay, que me dejé así como a pedir de boca. A ver, a ver, ¿qué es lo que me indica nada, Germán? Me haces favorito, me explica ya mismo qué es lo que está pasando, ¿ah? ¿Qué significa esto? ¿De verdad nos puede explicar qué es esto? Pues, ¿cómo que qué significa? ¿Es mi forma de ayudar al negocio de mi chiquita brava? ¿Ayudar? ¿Ayudar como en qué? A ver, ayudar como en qué, papi. ¿Cómo que como en qué? Pues que no hay clientes, pues yo traigo los clientes. A ver, Germán, una clienta de verdad no está payasada. ¿Qué es esto? Ay, esta montañera, ¿cómo es que me está diciendo? ¿Qué? Ya, 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 quieta, quieta, quieta. Ay, pero todo está montañero. Perdón, señora, pido mi disculpas, sí, perdón. La señora es una clienta, pero ojo, no es cualquier clienta, es una clienta de alcurnia. Ay, sí, se le nota. Mire, mire, Germán, ¿sabes qué? Ya, dejemos la payasada. Esta porque me está en todo payasada, pero a todos... Ya, ya, pero ya. Tranquilo, tranquilo, que mi negocio es un negocio serio y puede ser que vaya ahí lentico, pero va a pasar lento, pero seguro no, para que se burle de mí. Muy bien, sí. Manada, miren. ¿Qué pasó? Miren. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué hacen? Nada. Aquí viendo cómo se robaron el Duber. ¿Se robaron el Duber? ¿Por culpa de nosotras? Ay, no puede ser, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué permites estos desimbios? No, perfecto. ¿Cómo así que por culpa de ustedes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿O qué? Dar papaya. Y es que métase una cosa en la cabeza, cónsul. No podemos dar papaya. Venga, patronazo, ¿entonces qué hacemos con la papaya que falta por vender? Eh, ave María. ¿Usted no le llega sangrecita al cerebro, ¿verdad? Ponga atención a lo que le estoy diciendo, que esto es serio. En este país, donde uno se descuide, le roban hasta la ropa. Ah, no, patronazo, en eso su merced tiene toda la razón porque imagínese que... Yo era joven, estaba allá en mi pueblo. ¿Su merced, ¿se acuerda de la profesora Carmencita? No, no. ¿La de comportamiento y salud? No. ¿La de la escuela de primaria? No. Ya que nos llevaba al río al paseo de hoy y nos decían, a ver, mis capullitos se me van quitando la ropita. No, 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 no. A mí no me cuente sus miserias escolares. Bueno, patronazo, lo que pasa es que usted tiene la razón. O sea, uno se descuida y le quitan hasta la ropa. Aprendas esta que yo no le voy a durar toda la vida consul en este país pero sobre todo en este barrio hay que andar B.A. ¡Pim! Con los ojos así. Atento. Sí. 24-7. ¿Que se movió esto? Ahí. ¿Qué hubo? Mosca, abeja, ¿qué hubo? Avispa, ¿qué hubo? Sí, sí, sí. Por eso es que yo ando siempre así. O sea, yo siempre ando como ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡A robar a su abuelita! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y yo por qué nunca lo he visto así? Oye, esta paga cómo se dañó, de verdad. Oye, este ya no funciona, qué cosa tan berrata. Pepe, venga, pato, no eso. Pero de todas maneras, o sea, ¿cómo le van a robar el Duber al Duber, de verdad? O sea, ¿por qué al caído K.L.? No, no, no. Bueno, bueno, pero ¿por qué lo robaron? ¿Por qué dio papaya? ¿Se metió a comprar unos helados? Vea, pues, ¡chao Duber! Bueno, pues ahí, su Mercedes sí tiene toda la razón. Pero al pobre, no, no, no. Ah, bueno, bueno, pero le hago una pregunta. A ver, ¿a mí por qué nunca me roban? ¡Por lobo! ¡Por guiso! ¡Por mañé! ¿Quió? ¿Cómo? Perdón. No, señor, porque vea, tengo cámaras de seguridad allá, allá, y porque vivo atento de mi negocio, porque sé lo que tengo. ¿Y la vas a pagar por incompetente? Pero si yo no tuve la culpa, patroncita. Claro que no tuviste. Fuiste tú el que dejó salir a los huérfanos del orfanato. Pero si ellos se salieron solos. Yo no tuve la culpa, patroncita. No vengas a verme a mí la cara de taruga. Claro que tuviste la culpa. ¿Tú crees que yo nací ayer o qué? Pero no, patroncita. Si usted nació en los años de... dame la pinche línea. De piscinotizal. De por allá en los años del siglo. ¿Cuál fue el pinche siglo? ¡Catorce! ¡Catorce! ¿Qué es lo que estás diciendo? Que usted no nació ayer, pero yo no tuve la culpa, patroncita. Claro que la tuviste. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡Vas a pagar con tu vida! No, no me haga nada. No, se lo pido por la... Doña Grace. Doña Grace. Doña Grace. ¡Doña Grace! ¡Ay! ¡Respeten! Ay, no, entonces, perdón. No, entonces, hablemos de cosas constructivas. Por ejemplo, de lo que está pasando en esta ciudad, ola increíble. Pero como según los gobernantes, el problema es la percepción de inseguridad y no la inseguridad en sí. Sí, venga, sí, tienes razón, doña. O sea, fuera que se robara algo importante, no sé, un banco, un tesoro... ¡Alto un orfanato! ¡Shh! Ay, pues, o sea, me refiero a la telenovela, no a la vida real. Bueno, bueno, sí, tienes razón, pero pobrecito, o sea, ¿cómo van a robar al Duber y el Bicitaxi? No, y además, ¿por qué? ¿Qué daño le puede hacer una persona de esas a la sociedad? Al contrario, prestan un servicio, entonces les quitan el Bicitaxi, ¿qué tienen que hacer? ¿Robar o qué? Definitivamente, este barrio está muy peligroso, se están robando todo. Sí, el barrio está muy peligroso. Mira, la semana pasada robaron a la señora Mari y le quitaron el celular. No, y la luz que la quitaron la semana pasada fue porque se robaron el transformador. Ay, no, aquí la embarrada, es que el pobre Duber se quedó sin trabajo. No, y las que se deben estar sintiendo como un zapato son su mamita y... ¿cómo se llama la chica que trabajaba aquí? La chiquita, pati y ella se tienen que estar sintiendo muy mal. ¿Y por qué, doña Grace? Porque como les parece que en el chat del barrio están diciendo que ese Duber se lo llevaron por culpa de ellas. Maldito chat.